¡Suscríbete al canal! Nos encanta Galicia, estaremos pronto, volvemos a Galicia muy pronto, estaremos en Coruña, creo que estamos en Orense también, larunashow.com, vamos a volver muy pronto esta misma temporada, o sea que, por favor... Vení, no nos dejes solos, que será muy raro. Bueno, es que no hay show. Claro. No viene nadie, claro, ¿y quién sube a contar cosas? Vení, por favor, no nos hagáis esto. Bueno. Venga, va. ¿Estamos? Estamos. Tenemos una persona invitada hoy. Cuando pensábamos, vale, ¿quién llevamos a Santiago? Y en nuestra cabeza sonaba espectacular y creo que lo es, porque nuestro invitado hoy es Robert Bodegas. Robert, muchas gracias por acompañarnos y por venir. Gracias por invitarme. Me ha costado mucho no salir a abrazarte en medio de tu ruina, tío. Estaba ahí detrás y digo que yo no pueda salir ahora a darle un abrazo a este chaval sabiendo que la presentación no se graba y que tenéis que venir en directo para saber lo que estáis sufriendo. Es mucha penita, sí, sí, pero tenéis que venir. Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien. Sí. Estoy contento de que me hayáis invitado. Es verdad que, digo, pensaba que nos llevábamos bien y pasan temporadas, temporadas. Sí, pero bueno, es que no teníamos tu número. No, pero ha sido la mejor. Esta es la buena. Estamos reservados. Estoy contento. Esta es la buena. Estoy muy contento, de verdad. Esta es la temporada buena de La Ruina y el año que viene ya pasamos de nuevo. A ver, yo entiendo que habéis esperado a tener un volumen de visionado suficiente como para... Claro. Es que te íbamos a desaprovechar. Estaba haciendo eso en muchísimos programas. Bueno, Robert, aquí hay una condición para venir, que es que tienes que contar alguna ruina. No sé si tendrás... ¿Alguna nos suena? Sí, hombre, hay ruinas y contaré una. Claro. Me estaba pensando que hay ruinas que ya las ha contado la prensa y no voy a contar yo. Sí, sí, porque igual nos salpica, de verdad. Exacto. ¿Qué hagan una búsqueda en Google? No, mira, voy a contar una ruina de mis inicios en la profesión en el... ¿Cuál? No, la verdad es que no sé lo que hago. Pero bueno, voy tirando. En la comedia. En el año 2007, yo pues estaba en los inicios y hacía bolos en bares y tal, y que te pagaban lo justo. Pero bueno, había que hacerlos para llegar a donde estoy ahora, en la ruina. Y entonces me llamaron para actuar en un bar de Vigo, y el día de la actuación yo estaba como medio malo, del estómago ahí, no sé, tenía un ardor brutal, no sé qué. Y ya como recuerdo, en la ida, yendo desde Coruña, en coche, como que me tuve de parar un rato ahí a descansar, porque estaba como medio febril, me encontraba fatal. Y descansé un rato, luego llegué, hice el bolo, bueno, pues sin más, ya no me acuerdo en realidad, pues supongo que es normal. Y ya, una vez que termina, estaba en esa época, como cobrabas cuatro pavos, nunca me quedaba a dormir. Siempre volvía en coche a donde fuera para, eso, para por lo menos ganar 50 euros, ¿no? Y entonces era como, estaba como en Vigo a la una de la mañana y tenía que volver para Coruña, y ahí hablando con el del bar, le digo, joder, me encuentro fatal, y ahora tengo que pillar el coche, que pereza, tal. Y me dice, tío, tengo aquí una bebida nueva que me han traído, que te recompone mucho el estómago y tal, si quieres un chupito, y yo, yo creo que estoy bien, pero, o sea, prefiero el tratamiento conservador. Me digo, no, hombre, que esto, esto, ya verás cómo te asienta el estómago, tal, no sé qué, y claro, una cosa que ahora, pues nadie caería ahí, porque se ha hecho muy famosa esta bebida, pero en aquel momento nadie la conocía, que era Jägger. Y entonces, todos los estomatómagos lo recomiendan. Entonces, me tomé un chupito de Jägger y me subí al coche para ir a Coruña, siguiendo todos los protocolos, ¿no?, recomendados. Increíble. Y entonces, eso, íbame el coche, me encontraba fatal, y en esa época, eso, que os decía, que siempre volvía a dormir a casa, por eso, para que me quedaran 30 euros de ganancia, conducías de noche, porque además aquí en Galicia siempre los bolos eran a la una de la mañana, ¿sabes? Y volvías a las tres conduciendo, y yo viajaba en condiciones antisueño, que era conducir con ganas de mear, ¿vale? ¿Sabes? De las dos aguas o tres que te has bebido en el bolo, pues no mearlas. ¿Vale? Frío, ventanillas abiertas. Hostia, vaya de tortura. Hambre, o sea, sin cenar. Y la cope. Y... No, para... Para ir de mala hostia. No, y ponerme un disco que me supieran las letras, ¿no?, como... Y las cantas. Exacto, para ir cantando y como un loco con las ventanillas abiertas, y... Pero eso, como... Que el sueño sea el último de tus problemas, ¿no? O sea, te meas, te mueres de hambre, tienes frío, es como... No, no vas a dormir aunque quieras, ¿no? Y esto se sumaba el ardor de estómago por el que me había, para ir más cómodo, desabrochado el primer botón del pantalón. Hombre, claro. Y... Porque es una cosa que en realidad yo debo hacer a diario, pero intento no hacerla por pudor y ese día lo hice, por mil dimensiones. Y entonces, en el peaje de yo, de Pontevedra, creo que era, en la A9, AP9, hay un control. O sea, una vez que pago, hay un tío ahí con la señalita esta y me da indicaciones de que me pare. Entonces, yo iba empanadísimo, hecho medio enfermo, con todas estas condiciones, y paro a su altura, pero paro sin poner punto muerto. Y entonces, según suelto el acelerador, el coche como que se va así hacia adelante, y el guardia civil me mira y me dice como muy estoico, muy bien. Y yo... Y yo, no, bueno, es que perdona, qué tal, no sé qué. Y me dice, no me dé explicaciones. Permiso de conducir. Y yo llevaba ahí la típica mochila, que llevas mil mierdas, tal, no sé qué, porque además en esos días estaba haciendo otra cosa que es una ruina de por sí, que es un curso de clown. ¡Oh! Pero esto no lo sabía. Ahora, luego hablaremos de esto. Y se decía como una nariz de payaso en mil mierdas. Estaba sacando pañuelos. Sí, sí, como un puto de repente un número de payaso ahí. Y al final está el carnet de conducir. Macauto y nunca mejor dicho. Ronald McDonald haciéndote... Y el guardia civil mirando todo aquello, muy, muy serio. Y yo no encontraba el carnet. Y ya cuando por fin lo encuentro ahí en el fondo de todo metido por no sé dónde, se lo doy y me dice, enséñame el maletero. Y entonces me bajo del coche y como me había... A todo esto, bumburi sonando. Ah, bueno, es que no lo he dicho. La música que iba escuchando, esto de saber las canciones, era Flamingos de bumburi, ¿vale? Y entonces yo tampoco, no quité la marcha y tampoco quité la música. Y mientras todo esto ocurría, se oía de fondo, bumburi... Salud, bumburi... Exacto. Y para hacerlo todo más loco. Entonces me bajo del coche y como me había desabrochado el pantalón, según me bajo, se me caen los pantalones. Es tu mejor show de clown. Es matrícula de honor de clown. Sí, sí, solo hace falta una flor. Era mi tesis, mi tesis de clown. Y mi tfg. Se me cae el pantalón y yo me lo subo ahí todo apurado y empiezo también ahí como de... A explicarme nervioso de... No, bueno, es que estoy malo del estafago, no sé qué. Y el guardia, no quiero saber el motivo. El tío como muy de peli, como serio, las palabras justas. Y yo ya como de... Este tío pues ha pensado que yo me venía tocando con bumburi. Y ya como de... Ya una paranoia interna de que... Soy asqueroso ahora, que saque la pistola y me dispare. O sea, no merezco otra cosa. Y ya abro el maletero y el maletero llevaba... A bumburi. A bumburi cantando. No había CD. Era directo, era directo. Esa es la ruina de bumburi. Y no, un tío me pillaba, me metió en su maleta. Y el maletero... Eso, como en esa época... Los sitios donde actuaba solían ser muy precarios. Yo que tuve desde el inicio una vocación profesional, me compré un equipo propio para que si llegaba a un sitio y no me parecía que estuviera al nivel lo que había, pues yo montaba mi micro, mi mesa y tal. Entonces llevaba el maletero un flycase, que es una maleta de estas de aluminio, donde llevan los músicos los instrumentos y ese tipo de movidas. Entonces el tío ve ahí una maleta alargada de aluminio y como era tan peliculero, dice, ahí hay una K7 por lo menos. Y ya ve esa maleta plateada y dice, ¿qué lleva ahí? ¿Qué lleva ahí? Como muy nervioso. Y yo empiezo a explicar, no, es que soy cómico, me voy a actuar en vivo, no sé qué. Abra eso. Y aparte es el coche. Y ya lo abro y ya está ahí el micro, la base de esta receptora inalámbrica, la mesa y tal. Y se pone ahí como a revolver todo encajado, como me espumitas, ¿no? Para que no se mueva. Y ya le digo yo, tengo la factura si necesitas. Y dice, no, 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 no. Y a todo esto, pues al abrir el maletero, boom, murió y todavía cogió más presencia, ¿no? Ya boom, murió en un parquineo. Y todavía contando. Y ya el tío como que se aburre de mirar la maleta y me mira y me dice, ¿tú solo escuchas boom, bumbury? Ahora sí quería explicaciones, ¿eh? O también escuchas héroes del silencio. Y digo, esta es sin lugar a dudas la pregunta más difícil que me ha hecho en mi vida. Porque si hay un grupo que polariza, es héroes del silencio, hay auténticos locos enfermos fanáticos y los haters también más salvajes. Y entonces yo intento responder desde la objetividad. Claro. No de sin mojarme, ¿no? Bueno, no hay que dudar del éxito que tuvieron héroes del silencio, que llegaron a hacer giras por Alemania. Y yo ahí dando datos objetivos para... Y entonces esto era 2007, que era el año que fue la reunión de Héroes del Silencio. Que hicieron un concierto de reunión y despedida definitiva en Zaragoza. Y me dice, ¿y vas a ir a verlos a Zaragoza? Y yo, hombre, es que la verdad es que me fliparía porque es una oportunidad única. Pero claro, Zaragoza desde Coruña, es que es una paliza, tal. Y además me han dicho que ya no quedaban entradas. Y me dice, han sacado una segunda fecha. ¡Guau! ¿De repente era información de servicio? Era el reprederos del silencio, en realidad. Y yo, ¿en serio? Y me dice, sí, hay una segunda fecha, la han anunciado esta semana y quedan entradas todavía. Y yo, ah, joder, pues mañana voy a llamar a un colega porque, bueno, es que ya no es héroe, es que es una oportunidad estupenda para conocer Zaragoza y visitar el Pilar y tomar cañas por el tubo. ¡Qué mejor plan! ¡Claro! Para agosto que una ciudad del interior de España. y ya me mira y me dice, ¿me prometes que vas a ir? Y le digo, sí, 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 esto yo mañana me levanto y lo organizo. Y me dice, continúa. Y claro, más allá de todo esto, también me es ruina el hecho de que yo no fui, obviamente. Me dijiste a la autoridad. Y ahora, pues en verano, cuando estoy por aquí y cruzo la P9, voy con el puto miedo de que me pare este guardia psicópata. No te vi. Y me digan, no te vi. Hiciste llorar a Enrique. Hostia, pero claro, entiendo, claro, yo soy del grupo hater, un poco, entonces yo lo hubiera interpretado como una multa. Pues ahora, por ir borracho, vas a ir a un concierto. Estás tu sanción. Esto es lo que mereces. ¿Llegaste a dudar en algún momento de decir, ¿compro entradas? No, no. Me la jugué, fui un poco loco. Yo he pensado por un momento, digo, igual, es que la última vez que fui a un concierto no sonaba bien, llévate la maleta esta y ponte tú de pérmico. Habría molado que me dijese, ¿no? Como de, mándame la entrada, ¿no? Como de, como comprobantes. Aplausos para la bruna de Robert, por favor. Gracias. Vamos a ver qué nos contáis vosotros. Llega vuestro turno, Robert, vamos a abrir, vamos a abrir noche. Después de este delito que has contado, este desafío a la autoridad. Esperad, que he dicho 2007, no he esperado 16 años. Porque soy un loco, soy un válido. No, chicos, no hagáis esto que yo he hecho. Te imaginas que... Ninguna de las cosas, ni el Jägger, ni Bumburi, ni... Ni sobre todo, a ser clau. Sobre todo eso. Me gusta pensar que esa segunda fecha todo el mundo estaba allí por culpa de la Guardia Civil. La Guardia Civil llenó esa segunda fecha en Zaragoza. Bueno, primera persona en que nos acompañe hoy en el escenario va a ser... Martín Zapata. Martín Zapata. ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde estás, Martín? Ahí está Blasio para Martín. Bienvenido, Martín. Muchas gracias por acompañarnos y por venir. Uy, casi cobra, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿De dónde eres, Martín? De aquí. ¿De aquí? ¿A qué te dedicas? Me voy a una oficina de una empresa de formación. ¿De formación? Hacer cursos. Ah, vale. Oídos. ¿Te encanta, no? Se ve que... Sí, sí, sí. Aún estoy frustrado porque estoy aquí y no me apunté yo, me apunté una colega. Ah, sí. Es una ruina traición. Igual quiere salir también. Ah, bueno, bueno. ¿Pero sabes tienes alguna ruina que contar? Su ruina va a ser hoy, ¿eh? ¿Es amiga nada más o...? Es colega, sí. Es colega. Sí que tengo ruinas, es muy gallo. Bueno, pues elige una. Voy a contar una del día que se murió mi abuelo. Muy bien. La habíais pedido, ¿no? Esto lo dijiste, creo, al principio. Se murió gracioso, ¿no? No, no se murió. No, no fue el día, fue el día después. Bueno, yo... Ah, sí. Ya, traje más tiempo, ¿no? Sí, está superadísimo. Pasó el sur. El tema es que, bueno, a ver si no lo hago muy largo. El tema es que mi abuelo falleció un día de Urense, que yo... ¿Un día de Urense? Un día en Urense. Ah, vale, vale. Que también fue un día de Urense. Sí, sí, digo, pero igual tienes los días propios. Que yo tenía un bolo aquí en la sala de Capitol. Yo tocaba una banda. Ah, ¿qué banda? Era un bolo en silencio. Ruse, Ruse. Ruse en silencio. ¿Cómo, cómo es? Ruse, Ruse se llamaba. Rusia, Rusa. Ruse, Ruse. Ruse, Ruse. Ruse, Ruse. Ruse, Ruse. Ruse, Ruse. Es... Estoy conocido. Entiendo que soy un ignorante. Ya no toco, ¿eh? Pero... Ok. Hidro locales. Vale, vale. Y... Bueno, esa noche tocábamos en Capitol, presentábamos un disco y yo estaba ahí y si venía o no venía porque estaba con el abuelo. Ya. Y nada, parecía que aguantaba. Y decía... Ajá. Y decidí venir. Ya. Entonces ya no contaba mucho conmigo. Llegué. Bueno, ya había como una especie de... No sé, una bienvenida un poco litúrgica porque ya parecía como que... Ya. Espichaba. Espichaba, espichaba. Pero el caso es que nos preparamos para salir. Llegué a tiempo. Salía el primero el gaitero del grupo. Tenía gaita. Hacía una intro. Vivo, vivo. Así. Empezaba a salir peña. Y yo solía ser el último. Y yo justo antes de salir pues tenía lo típico el cubata y la... Y el móvil a apagarlo. Y cuando voy a apagar el móvil está llamando a mi hermana. Vale. Con la banda tocando ya y la gente ya bailando. Y es... Cojo. No era para pedir una canción. Y... ¿Sabes? Me dio una noticia que solo sabía yo en ese momento, ¿no? Bueno, el caso voy a apurar esta parte porque esto es bastante ruina pero no es la ruina. Ah, bueno. Hicimos el bolo, no sé qué. Todo muy bien. Y me pire para casa. Pero te dijo... Pes alto mogollín de movida que tuvo gracia pero es que si no esto es un duro. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. No era nada de tu abuelo la llamada. No, sí, que murió. Ah, vale, vale. Pues sí tenía que haber bastante, sí. Sí, tenía que haber. Vale, vale. Sí, sí. Bueno, el... ¿Tú qué pensabas que era la llamada? No, digo, no lo había escuchado esto. Hice el bolo un par de miradas el cantante Víctor se lo dije como que... ¿Con miradas? Con miradas, sí, dije. Lo entendió bien, fue muy emotivo todo. Estuvo muy guay, la gente algo sabía, correaron el nombre, fue muy bonito. Al día siguiente me fui al... a lo que es el... ¿Tanatorio? ¿Tanatorio? Bien. Y... ¿Velatorio quería decir? ¿Velatorio? Bueno, no sé. No sé lo que es. Una movida que estás ahí dando la mano a muy buen de viejos en Ourense. Todo el mundo conocía a tu abuelo. Sí, solo se hace allí, de hecho. Y era el mejor. O tanatorio. Yo solo lo he hecho allí. En el resto... Lo despedí como masáis. Los dejamos en el contenedor en las otras provincias. Vale, pues sí. Eso de dar viejo, a la mano de la viejo o velatorio o mitin del PP. Pero... Algo grueso, sí. Dos cosas. Bueno, creo que olían las dos. El caso es que después de todo eso vamos para Villalba, que me vuelva de Villalba para enterrarlo. Y ahí me encontré a tres miembros de Ruse que vinieron al... Al entierro. Al entierro, en plan detalle y tal. Vale, está el cantante, el saxo y una colega del grupo, la moza del cantante. Bueno, el caso que al volver, como había la familia bastante rollito, que la abuela... Al fin y al cabo se le murió el marido ese día. Sí, al fin y al que... Simpática no estaba, Simpática no estaba. Tampoco estaba pa' mucha coña. Entonces dijeron, mira... Simpática no estaba. Mi padre... Le vas a echar en cara encima, ¿no? Mi padre... Una tía, vaya sosa. Le hice tres bromas, no entro ninguna. Anda, que saludas, ¿eh? No viniste al concierto, ¿eh? Mi padre, que... ¿Qué pasa, Olvidona? Me conocía bien. Faltona. Me dijo, mejor vete con tus amigos. Vale. Mejor vete con tus amigos. Sí, esta tarde te la perdono. No te quedamos en casa. Fui con los colegas ahí, con los del grupo, y fuimos a casa del cantante y ahí había mogollón de movidas que la peña que seguía el grupo... La peña que seguía el grupo pues nos dejaba los días así de conciertos guapos, presentación de disco y tal, pues trajeron regalos, típicos, fotos, mierda, hay que ser. Boteles de licor café... Y había un bizcocho. Y yo no había comido absolutamente nada en todo el día. Bien. Y tenía, pues, hambre. Y el bizcocho... Y me comí todo lo que pude. Bien. Bien. Del bizcocho. Y nos pusimos a jugar a la Play, que es una cosa que se hacía mucho en Ruse Ruse aquella. Sí. Al FIFA. Bueno, estamos jugando... También era una cosa muy específica. Sí. No sé si vosotros conocéis lo que es el FIFA. Sí. Es un juego... Bueno, el caso es que... No, no, lo hacen por vosotros. El caso es que estábamos... Estabamos sentados en el suelo y empecé a ver como que el suelo era como la arena de la playa, ¿sabes? Como una cosa así. Sí, sí, sí. No era recto. Cómo se curran los gráficos en el FIFA, ¿eh? ¡Ojo! Y Sport se ha puesto las pilas. Eso... Ha mejorado mucho. Era la Play menos uno, eso. Y... Y empecé a encontrarme un poquito extraño, ¿sabes? Estaba un día que no era el día más guay de mi vida, no había dormido muy bien, había sido todo muy raro, entonces cualquier cosa que te pase pues dices, bueno, serán las circunstancias. Claro, claro. Si te mueve el agua y ves el suelo como arena, ¿no? Son las pases del duelo clásicas, ¿no? Clásicas pases del duelo. Alcinaciones. Suelo que se mueve como arena. Y me empecé a marear. Vale. Entonces en una de estas la colega dijo, zapa, vamos para abajo y a tómate un poquito el aire y tal. Yo me acuerdo que ya estaba oscureciendo, no quiero decir que fuese muy tarde porque aquí, no sé, igual podían ser las 7, así fácil, ¿no? En invierno. Oscureciendo. Y el caso es que yo estaba ya raro de cojones y me acuerdo de la imagen que estaba hablando con Mónica y miraba para la carretera que estaba al lado de la carretera y veía un coche muy a lo lejos, veía las dos luces y como que, no sé cómo explicarlo, pero enfocaba la distancia y luego cuando giraba y veía a Mónica aquí y decía, y me caía para atrás, tío. Oh. Pero por el suelo, o sea, y la peña decía, hostia, hombre, esto era muy raro. Fui para arriba. ¿Cómo le han dictado la muerte del abuelo? ¿Cómo le han dictado? Y cuando llegamos arriba habían llamado al que regaló el bizcocho. Vale. El bizcocho, que a mí es una cosa que sabiéndolo me encanta, ¿eh? Pero de aquello no lo sabía y me comí un bizcocho de marihuana a cantidad. Industrial. De moda. Y me estaba matando, tío. O sea, lentamente, lentamente, empezando por los sentidos, me estaba matando, tío. Y la cosa es que yo... Estaban en el velatorio en plan, no os vayáis aquí. Ya lo hacemos todo a la misma tarde. El rollo fue muy angustioso porque yo, claro, no quería estar así. El nuevo tojeiro, eres, ¿eh? No. Me echaron droja. Me ayudaron a vomitar. Era eso. Era el bizcocho. Ya decía, yo dormía en la misma hora. Porque el suelo curvaba mucho y yo nunca vi que el suelo se curvara tanto. Yo comí, pero no por drogar, sino... Y nada. Eran músicos... Profesionales. El rollo fue avanzando. Por el placer de la... Me tomé una tónica que vomité casi al contacto con el estómago. Ajá. Me tumbaron. Yo agarraba bónica y no te vayas, tío. Luego la vi hace poco y me contó... Claro, es que esto lo cuento desde mi perspectiva. Claro. Lo que me contó ella no tiene que ver. No sé por qué. El día fue el mismo. Porque no estaba drogada. El día fue el mismo para la hostia. La persona que te aguantó ese día tiene una ruina guapa. Porque ella me dice que yo le decía llevadme al hospital. Claro, ellos no querían aparecer en un hospital con alguien así si no era imprescindible. O sea, tenían que ver primero sangre o algo. Y decía, no, hombre, te vas a poner bien. Tú tienes que tranquilizarte. Ya vomitaste. Y le agarraba la mano y le decía, bajo tu responsabilidad. ¡Hola! Eso dice ella, yo no lo acuerdo. Sí. Y no, al final me empezó a bajar, ya me tranquilicé, se convirtió en gracioso y empecé a putear a todo el mundo como normalmente. Fue la play, le gané a los dos. Dije, hostia, estoy bien, voy para casa. Y estuve para casa y estuve como dos días o así con... Las luces eran como los colores que se convertían en fluorescentes y los ruidos eran como con un delay, como una especie de flan. Como si fuera... Todo, pero dos días, en la vida normal, o sea, ir a currar, yo currar a la universidad de entonces... Como si fuera 6G Abrams, ¿no? Todo era... No sé qué que... Pero yo estaba flipando, tío. Mogollón, subía por unas escaleras de caracol que hay mi casa, metálicas... Hostia, es que tú también vives en un sitio que hay unas escaleras de caracol... Un videoclip de Tim Floyd y era flipante todo. Y fue esa... Y claro, tu familia nunca lo supo hasta ahora igual. Hostia, es que es eso. Claro, es que no lo sabe mucha gente. Claro, mi madre. Te acabas de dar cuenta de que esto va a ser visto con esa... Ah, tío. ¿Qué tocas tú? ¿Qué tocas? La guitarra. Claro. Eras el único que tocaba. Es que cuando han dicho... Ah, no, en el grupo había tres. Vale. Entonces, como han dicho... Por estas cosas. Sí. Para que se van cayendo. No te llevaremos al hospital a no ser que... Si no es impotendible y digo, igual tocaba el bajo. A ver, yo lo estaba viviendo... Pero estaba... Entonces, va, que se muera. No. Puede ser, Bueno, ¿quieres mandar un mensaje a los alumnos del centro de formación que te van a ver? Aplausos para la alumna de Martín. Gracias, Martín. Gracias. Bueno. Bueno. Me pusieron troja en el bizcocho. Qué pelatorio. Saco yo otra vez. Venga, vamos, gente. Siguiente persona en acompañarnos en el escenario hoy en Santiago va a ser... Pues va a ser... A ver. David Seo. David Seo. A ver si lo tenemos por ahí. Ahí está. Aplausos para David. Bienvenido, David. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿De dónde eres, David? De aquí, de Santiago. Vale. Ah, pero... Momento. Pero... Martín también era de Santiago. No habéis hablado de aquí, ¿eh? Porque solo os gusta Santiago cada dos veces en los números pares. Uno sí o uno no. Muy bien. ¿A qué te dedicas? Bueno, es una ruina ya. Soy administrativo en un centro de salud. Bueno, una ruina... Bueno, no sé. Y como hobby soy árbitro de baloncesto. Esa sí es la ruina. Sí, claro, claro. Aunque mi ruina no va de eso. ¿No? Vale, vale. ¿De qué va? Cuéntanos, cuéntanos. Trata... Bueno, esto hace más o menos 15, 20 años aquí en Santiago. Quedamos unos colegas para ver un concierto en la Sala Capitol que aún comentó aquí el colega. Joder, con la vista pasada todo. Sí, sí, lo peta. Todo se centra allí, ¿eh? Lo peta. De un grupo melancólico, un grupo sueco de punk rock. Bueno, la cuestión es que me llama un colega que dice vente antes a mi piso y allí antes vamos cargando. Bizcochito. Sí, bizcochito. No, vamos cargando. Vamos tomando unas birritas y tal y calentamos la cosa. Me llama el colega y dice mira, que llegué antes del curro vente antes quedamos a las 6 de la tarde o lo que sea. Más calentaremos. Vamos. Claro, vamos. Llega, llego a su piso y me dice joder, aparqué el coche que tiene como dos minutos andando del aparcamiento a casa y vivía solo y me dice joder, vi una silla de ruedas ahí abajo en una zona, un descampado donde al lado de un contenedor vamos a por ella. Yo creo que es para tirar. Sí, pero vamos a ver, vamos a ver. Lo primero que tengo es que me siento fatal. Sí, ya. Pido perdón. Como trabajador del sistema sanitario a lo mejor. Sí, sí. No, pero es verdad que raya mucho cuando ves una silla sola como que tienes el instinto de buscar por el suelo a alguien que la haya perdido o buscar el milagro. También. Entiendo que esto no lo comentaste en la entrevista de trabajo. Pero ¿con qué fin? ¿Con ir al concierto con él? No, no, no. El fin era mi colega vivía solo un piso él trabajaba pero tenía un sofá y el salón estaba muy desangelado, digamos. Ah, la queríais como silla. en su piso. Bueno, como silla y de ruedas. Y de ruedas. Sí, sí, vale. Es que yo no veo pegas. Eléctrica. Eléctrica, hombre. Bueno, es que encima, tío. Es que, buah. O sea, ir a por birra ahí. No, no, no. Ahora sí lo entiendo. Es fantástico. es que aunque esté alguien sentado, es que te planteas echarlo. Si te lo quiero. Esto en mi salón queda de puta madre. Sí, sí, sí. Pues la cuestión es... Casa de cor es la última tendencia. Sí, sí. Para allá que fuisteis, ¿eh? Para allá que fuimos y llegamos allí, una zona de tierra, al lado de dos contenedores, entonces le quitamos como un freno que tenía abajo, lo que fuese, y entonces ya subimos una cuesta, me encuentro allí un colega, ah, ¿qué tal? Aquí, ya ves, cogimos esto por aquí, y allá, pues, venga, muy bien. Normal, en el barrio es normal. Que te vaya bien, no, no. Pues ahí que la subimos para casa, bueno, él vivía un bajo, pero había que subir cinco escaleras, ocho escaleras. Hostia, cómo pesa, me cago la puta. Ya, ya. Me informé, antes de venir, unos 110 kilos, más o menos, pesa la silla. Joder. ¿Cómo? A ver un momento. 110 kilos. ¿110 kilos pesa la silla? La puta, sí, sí. Seguro que iba a vacía, seguro. Perdón. Seguro que no había nadie. Encima. ¿Cómo? No hubo nadie, no, no, no. Y la cuestión, nada, vienen el resto de colegas, somos como ocho colegas, antes del concierto, de aquellas no teníamos teléfonos con cámara, pero el colega del piso tenía su cámara de fotos, entonces, pues ahí, hostia de puta madre, mira, da vueltas, tal, no sé qué. Bueno, unas risas. Claro, íbamos finos. Sí, sí, sí. Vamos al concierto, todo estupendo, volvemos al piso, más fotos. Todos a su casa. Esto era un viernes, ya te digo, hace 15, 20 años. Más o menos. Sé la fecha, pero más o menos. ¿Ha prescrito? Hace 15, 20 años. Vale, vale. Cada vez que te preguntamos, sube un año más. No sé si decirlo, pero es que llevo todo el rato, desde que has subido, viendo ahí una persona en silla, pensando, me han robado la silla hace 15 putos años. La silla eléctrica, o sea, que mira qué putos brazos tengo de vivir empujando y mira por dónde aparece el hijo puta culpable. Lo sé, la vi. La viste también. La vi, la vi. Bueno, la cuestión es eso, es un viernes, pasa el sábado y el domingo por la mañana me llama mi colega y me dice David, tienes que venir, joder. Estoy desayunando y aquí en la cafetería de al lado y a toda carilla en el puto periódico titular, textual, se roba una silla de ruedas eléctrica, robo premeditados, al pesar tanto la silla, pues claro, en la calle del olvido. Que también. Que también. Si le vas a pegar la culpa a la calle. Sí. Que si se lo hubieras dejado en la calle de respetar la ley, pues bueno. Sí, no, claro. La del olvido. Yo no he dicho nada, eh, de vosotros. Pues no, en la noticia ponía que eso, que seguro que vinieron con una furgoneta, que varias personas, que... Ah, claro, no te entraban ganas de llamar para hacerte el chulo. No, no, éramos dos. Y con esto es verdad. Y ponía, que iban los padres a una reunión ahí con no sé qué... Bueno, iba a una reunión y como había escaleras para acceder a la vivienda, pues que habían dejado la silla en la calle. En un contenedor. Entre los contenedores. Nuestra idea fue llamar a un colega que acababa de estudiar Derecho y le dijimos... Vamos por todas. Esta silla es nuestra. Recién, recién. Y le dijimos, mejor vamos a una cabina, no lo llamamos desde nuestro teléfono. Mejor... Pero ya es el comando silla. Ya está Gloria Serra empezando a investigar. Se llevan sillas abandonadas. Llaman, piden un rescate. Vale, y aquí... Y nos comenta el colega, joder, es que... Dos mil euros o mañana otra silla. Devolverla y tal, pero... Tenéis... Ahora tenéis que limpiar bien, que no se vean vuestras huellas dactilar, tenéis que limpiarla, no sé qué. Y cuando colguéis, también limpear el puto teléfono. Pero, tío, pero la volvamos a verlo. Bueno, la cuestión es que... Nada, decimos, bueno, pues lo devolvemos, pero claro, no la vamos a devolver a las seis de la tarde. La devolvemos, la dejamos allí por la noche. Que se jodan todo el día ya. Que se jodan... Que no puedan... No, como los reyes magos, que te despiertes y te dé una alegría. ¿Qué será? La envuelves y es como, ¿qué será? Y la cuestión nada. Miramos en plan por la ventana ya de noche y decimos, venga, ponte tú en la ventana. Es que si no hay ventana, ¿cómo sabes? Si es de noche. La calle era bastante estrecha, imagínate, solo hay cinco metros de diferencia con el otro edificio que está enfrente. Es una calle muy estrecha que solo pasa un coche. Digamos, para haceros una... Y decimos, venga, venga, ahora, que no hay nadie. Empiezo, mi colega en la ventana, yo con la silla y claro, tenía que esperar para que me ayudase a bajar las escaleras y me dice, ¡ahora, no, no, que viene la policía! Yo me cago un diablo. Venga, va adentro. Esperamos un rato. Venga, ahora. No, no, que viene el de arriba. Y yo, ¿cómo el de arriba? Sí, sí, el de arriba. Roberto Vilar, que se estaba zumbando a la vecina. Un presentador de aquí. Igual hace 15, 20 o 30 años, no me acuerdo muy bien para hacerle un capote. Sí, no des la fecha porque el de la silla no te denuncia, pero a lo mejor Roberto Vilar. si yo caigo, caemos todos aquí. ¡Qué gratis, chaval! Y lo siguiente... El rey Juan Carlos. Yo intento pasar de ahí. Pero que claro, que ha habido momentos que vienen de arriba y digo, ha aparecido Dios ya. ¿Qué hacéis hijos? Y lo siguiente ya... ¡Venga, ahora! Y justo llega un coche y enfrente tenía unos vecinos que pasaban... Bueno, ya sabes, estamos en Galicia. Pero desde nuestra ventana veíamos y había katanas y bueno, era bastante peculiar. Estuvieron como... Porque le dijeron la farlopa hay que cortarla. Pues vais a flipar. Básicamente. Por ahí andan los tiros. ¿Cómo cortamos aquí? La puta farlopa. Como aquí el vil, chaval. Espectáculo. Perdona, que no te dejamos. Disculpamos. Pero que claro, el bloque de los criminales. Al final... Ya no vive ahí. De repente eran los mejores. Y nada, esperamos media hora porque el coche aún estuvo pitando, revolucionando allí el barrio. Pero que es como el del butano. ¡Ha llegado la droga! Ha llegado y quiero lo mío. Entonces, nada, después salimos, dejamos la silla en una calle paralela que tampoco íbamos a dejar porque era muy transitada. Dejamos una paralela y... ¿Calle del encuentro? Pues... Y nada, la dejamos allí sin previo hablar con mi colega. Cada uno salió por un lado sin... No nos conocemos. Y eso que mi colega saliendo por ese lado tenía que andar como diez minutos para dar la vuelta a la manzana. Pero bueno... Mierda, si tuviera la silla ahora. ¡Hombre! Y hasta ahí. Es que... Entonces, esta silla la encontraron en algún momento. Salió en las noticias... Bueno, no sabemos más pero vimos al chico que la llevaba porque era un chaval de calles tendría como quince años. No sé. Perdona. A un niño encima. Es que estás oscura hasta ruina. Ojo que ahora viene el momento de llorar. Todos nos hemos reído ahora y ahora todos somos cómplices. Vuelvo a pedir disculpas. Por favor. Exacto. Tienes aquí una plataforma de ruina. Es que esto que si lo llegaba a pillar que serían mínimo tres conciertos de héroes. ¡Aplausos para los ruines de David! ¡Aplausos para los ruines de David! ¡Aplausos para los ruines de David! Bueno, más gente. Por favor. Buen nivel, ¿eh? Buen nivelazo. Quiero saber más. Quiero saber más de vuestras ruinas. Siguiente persona en acompañarnos al escenario es... A ver... A ver, a ver, a ver. Ahora es el chaval este. Marta Vilar. Marta Vilar. Marta Vilar. ¡Ayúdate, no! ¡Ayúdate, no! Marta, gracias por acompañarnos. Hola, Marta, ¿qué tal? Marta Vilar, que molaría que fuera la hermana de Roberto Vilar, el presentador. ¡Ayúdate, no! ¡Ayúdate, no! ¡Ayúdate, no! Todo cierra. ¿Tienes algo que ver? No, 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 nada, nada. Nada, vale. ¿De dónde eres, Marta? De Coruña, pero vivo aquí, ahora en Santiago. Muy bien. Se aplaude el rectificar, ¿no? ¿Y de qué trabajas, si se puede saber? Bueno, estoy haciendo el doctorado aquí en Santiago. ¿De qué? De algo de muy listos, entiendo. A ver si lo entendemos. De nada, cosas del corazón. ¿De? Del corazón. De las revistas, sí, de la historia. Ah, pues yo creo que… ¿Ya se hace un máster con esto? Sí, sí, lo entiendo, creo. Sí, ahora Raúl Alejandro, Rosalía… Ah, cállate, cállate. Sí, es como que ve a dos gordos y no quiere empezar a hablar de cardiología, ¿no? Solo tengo noticias malas para vosotros. Bueno, cuéntanos tú, Rina. Vale. Bueno, esto fue hace cinco años, más o menos. Vale. Que yo estaba en Barcelona porque hice allí la carrera y estaba en un piso de alquiler en, bueno, en una de las calles más transitadas de Barcelona que es Calle Aragón. Sí, hostia, sí. Carrer, por favor. Carrer. No. Que lo tenga que decir, Robert. Rúa y Carrer. Vamos a centrarnos. Cada cosa por su nombre. Estamos pendientes de los pinganillos para que lo entendamos todos, pero… Y, bueno, yo allí estaba en un piso, bueno, muy viejo, de estos súper antiguos. Y, bueno, yo tenía una habitación muy pequeña y tenía un, bueno, como estaba estudiando, un escritorio. Pero estaba, era muy, muy, muy viejo y se le caían trocitos de madera, estaba roto. Vale. Y, bueno, yo le escribía a mi casero y le dije, mira, yo aquí no puedo estudiar, quiero una mesa nueva. Muy bien. Oye, son mis derechos, sí, sí, sí. Es mi derecho, quiero una mesa nueva. Y, nada, entonces me dijo que sí, me compré una mesa nueva y me dijo, haz lo que quieras con la otra. Y yo que, bueno, allí las habitaciones de alquiler que te puedes permitir son muy, muy pequeñas y a mí me molestaba la otra mesa desmontada en la habitación. Claro. Y lo que se me ocurrió fue desmontarla y llevarla al balcón. Ah, vale. Ajá. ¿Por qué tirarla? Nunca sabes. Nunca, nunca estuvo en mis planes, por si acaso se guarda. Claro. Vale, vale, vale. Y, bueno, la mesa quedó ahí desmontada en el balcón y pasa un poco de tiempo y una semana que hacía de muchísimo, muchísimo temporal de esto de que se caen las macetas y, bueno, las redecillas de los balcones en Barcelona que ya ve, bueno... No sé si esta ruina no se puede emitir, porque, claro, es que vamos con una tras otra de delitos, pero bueno... Esto es confesiones, no es la ruina. Esta ruina, a lo mejor la veis solo vosotros. Esta es only for your eyes. Fiscalía edition. Drogas, robos y a niños. Robos de silla de niños. Y un presentador quizás siendo... Bueno, 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 bueno. Bueno. Total. Bueno, y nada, resulta que, esa semana que hacía mucho temporal, un día de semana que yo tenía que ir a clase, me levanto y mi compañero de piso me dice creo, puede ser, cabe la posibilidad de que se haya caído la mesa por la ventana, por el balcón. Ay, Dios. Y yo le digo, ¿cómo que cabe la posibilidad? Claro, ¿cuál es igualdad en si una mesa ha caído por un balcón o no? No puede ser, no es interpretado, según lo que piense cada uno. Y me dice, bueno, es que no, no escuché ningún grito. Y yo, entonces no. Bueno. Es como lo de los árboles que se caen en el bosque. Si no, si no lo estás mirando nunca lo sabes. Claro. Es razonable, o sea, es totalmente razonable, no hay ningún grito, no pasa nada. Y bueno, antes de continuar, yo, bueno, mi casa estaba a Gallagón en una esquina que hay, bueno, montes aparcadas. Delante de mi casa había una discoscuela de bachateros. Vale. ¿Disco escuela? Sí. Es una discoteca que también dan clases de bachata, salsa Ah, pensaba que era el rollo de que te enseñan más tarde la discoteca, ¿no? Hombre, es como a bailar. Pues mira, el ron lo puedes tomar con Coca-Cola. ¿Cómo bailes con Coca-Cola nunca? Catebola. Si vas para Mandarra, te mandaba a la discoscuela. ¿Cómo pedir canciones al DJ? Yo quiero ser alcohólico de mayor, mamá, pues nada, a la discoscuela. ¿Cómo llamar la atención en la barra para que te atienda con el ticket? Varias posiciones, un poco así. La cuenta. La cuenta, desde lejos. Haz foto al ticket del guardarropa porque lo vas a perder. A ver, sabes que ojalá más discoscuela. Hostia, yo me quiero... Sí, sí, sí. ¿Cuántas ruinas habríamos ahorrado? Y bueno, yo vivía en un sexto piso y bueno... ¡Guau, guau! Y a ver... Esa mesa voló bastante. La fuerza es la masa por la aceleración. Entonces, bueno... Bueno. Una buena caída de mesa... Esa es tu opinión. Una buena caída es una buena caída de la mesa. Y nada, con mi compañero fue de... Bueno, vamos a mirar por si acaso. Nos acercamos al balcón y ahí estaba el tabellero. Era un tabellero de un metro cincuenta por... noventa o algo mejor. ¿Puede ser? No lo sé. Yo no lo sé seguro. La típica mesa de Ikea grande que... Mesa Billy. ¿Puede ser? No, Billy son más pequeños. El tablerito este que le ponen los caballetes que lo he pensado cuando lo he dicho y no tirar eso. O sea, que vale doce euros, joder. O sea, salir al balcón y ver blanco porque tienes un tablón de un metro y medio por conservar doce euros en serrín prensado. Es que... Sabiendo que... Sabiendo que si lo bajas a la discoscuela lo van a triturar y hacer servir para cuando vomite la gente. Exacto. Hace buen día, hace mal día. No lo sé, veo blanco. ¿Cómo quieres que lo sepa? Sexto piso, aceleración. Sexto piso, la discoscuela y bueno, claro, caño por la noche la discoscuela abre todos los días. Siempre. Claro, siempre hay algo que aprender. ¿Qué nombre tiene? Porque igual tiene como los colores de Nuestra Señora de Madonna, ¿sabes? A ver, puedo decir... Los discolapios. Como queráis. Si queréis lo digo. Ay, Dios. Vale. Vale, vale, vale. Muy bien. qué mal. Vale, está ese escritorio y que está como en medio de la calle como puesto allí como por si... Estaba desmontado, era lo que es la mesa grande. No se había vuelto a montar. Solo el tablero de arriba. Solo el tablero de arriba. Sí, porque a ver, el balcón es así y la mesa, pues el tablero sobresalló un poquito. Pero bueno, yo confiaba que no iba a caer... Como la fombra de la ladrilla. Porque a mí no lo hubiera que no había pasado que del viento al que hay se se hubiera montado. ¿Sabes? Que caiga, que caiga en orden. Un caballete, otro del tablero. Increíble. Técnicamente, a ver, pero ¿puede pasar? Está horrible. En un universo paralelo, eso pasó mientras salían de la disco escuela. Y fue como, no sé qué nos han dado aquí. Creo que hemos comido mucho bizcocho. Eso seguro. Luego tú tiras dos horas con las instrucciones para montarlo y el viento y el viento, bueno. Todas las llaves salen. Bueno, por favor, ya. Vale. Y nada, yo ese día me tenía que ir a clase y bajé por el ascensor y todo el rato que iba bajando era como en mi cabeza, por favor, que no haya sangre, que no haya sangre, que no haya sangre. Te ha hecho un golpe seco, pero que no haya sangre. Y nada, o sea, a mí que me gusta mucho el true crime y todo esto, pues... Cuando eres la protagonista no te gusta tanto, ¿eh? Dije, ¿cómo hago yo para fijarme? Pero sí, claro, no me puedo fijar mucho porque si no la gente va a pensar que es mi mesa. Y entonces, nada, tengo que mirar de reojo un poquito para la mesa, pero sin que nadie vea que estoy mirando para ella. Como el perro de los Simpsons, ¿no? Y bueno, efectivamente, no había sangre y no había, o sea, todo perfecto, de puñetera suerte y me voy para clase y yo con la confianza de, bueno, además había papeleras hallado, nada de estas grandes y era como, bueno, seguramente lo recogerá alguien porque aquí se lo llevará, seguramente es Barcelona, se llevan las cosas. Encima será culpa nuestra, encima. Espero que quedaremos como ladrones al final, ya verás. No pensaste, ojo que igual me lo vuelvo a subir cuando vuelva. Y bueno, al volver de clase por la tarde estaba ahí todavía la mesa y claro, bueno, yo en casa tenía los otros trozos de la mesa. Vamos a tirarlos también, sin tratar. Y bueno, tenía el cajón desmontado, las patas y todo. Y claro, en mi cabeza fue como, bueno, la gente aquí cuando comete un crimen te intentas deshacer de las pruebas. Morrar tu rastro. Ya, sí. Y entonces, bueno, decidí meter todo en una mochila y me recorrí Barcelona dejando cada trocito de madera. ¿Me estás diciendo que hiciste un Sancho? Antes de un Sancho. Un trocito de madera en cada barrio, ¿no? Como que a lo mejor en tu esquina y en la mía teníamos los trozos de madera de la mesa de Marta. Nunca saqué retorcido, tío. Es peor esto que tirarlo otra vez. Nunca supieron nada hasta hoy. Exactamente. Hay un podcast que estaba detrás de esta pista en el caso de la mesa. Lo hemos resuelto nosotros en el caso de la mesa. Un abrazo para la ruida de Marta. Marta. Gracias, Marta. Marruina. Siguiente ruina en acompañarnos hoy en Santiago. Vamos a ver si es un crimen ya. O sea, ¿oy es? Debería. Nunca hemos tenido tantos crímenes seguidos. Vamos a ver cuál es el siguiente. Jorge Cebey. ¡Aplausos para Jorge! Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Dónde eres, Jorge? De aquí, de Santiago. Muy bien. ¡Guau! 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 ¡Santiago! ¿Y qué haces en tu vida? ¿Qué te dedicas? Soy fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Muy bien, muy bien. Gente con contracturas en esa zona. Bien. Bueno, no es crimen. No es crimen. No es crimen. Pero no. No, no, no. Mejor, mejor, mejor. Y nada, bueno, esto fue 2018. Yo estaba trabajando en Obrense y era verano en Obrense. O sea, julio, agosto. Sí, en Barcelona es igual. ¿Eh? Sí. ¿Qué cosa? En verano es igual. Entonces, bueno. ¿Calorcito? Sí, calorcito. En las mismas fechas, ¿no? Sí, sí. Yo me dedico a la parte de... Tan distinto no seréis. También tenéis el verano. Sí, al final los mismos meses. Bueno, vale, sí, sí. Perdón. Yo hago la parte de fisioterapia neurológica. Bueno, pacientes con itus, cosas... Algunos estaban malitos. Y este era el caso. Bueno, entonces, era una sesión a domicilio y yo iba a casa y era un señor que estaba bastante malito. O sea, mínima consciencia, no se movía. Bueno, entonces, íbamos a movilizar. Realmente se está poniendo un humor para el humor. Realmente, bueno. Estamos aquí los tres pensando... Bueno, chistes, chistes. Vamos a ver cuándo los tres hacen el comunicado pidiendo perdón esta semana. No, no, no. Seguro que no tienes un delito por ahí. Entonces, el caso... Yo llego al domicilio timbro y llevábamos dos semanas que no habíamos ido porque el señor... No sé si se les había caído algo, había llevado un golpe, entonces estuvimos dos semanas que no habíamos ido. Yo llamo... En plan que estaba tirando el suelo y nos pudo... No pudo pedir cita. Hasta... Sacó un vecino, lo encontró y... No hay llamas, no voy. No contesta, no contesta. Era como un periodo... No sé, de barbecha. Estaba ahí como un poco... De barbecha. De barbecha. Y bueno... Sí. El caso es que... Es como... Es como... Es como metafras vegetales. Sí, mi abuelo cuando le dio el ictus también decíamos que estaba en barbecha. Yo llamé, pasan dos minutos, no me atiende la mujer del señor, entonces digo, bueno, no sé, ya estaba para coger el teléfono y entonces justo cuando estoy llamando pues ya descuelga el teléfono y yo... ¿Sí, quién es? Y digo, nada, soy Jorge, vengo de la clínica, tal. Me dice, ¡Ah, sí, sí, por favor! ¡Ay! ¡Sube, sube, sube, sube! Y yo diciendo, ¡Hostia! Una urgencia, una urgencia. Te pones en alerta porque dices, ¡Hostia! A ver si va a pasar otra vez. Ah, no, muy tenso. Entonces ya te sale ahí como el instinto, va recapitulando, primeros auxilios, todas las cosas que tal. Entonces subo al ascensor, yo imaginándome cualquier cosa, pero grave, ¿no? Como diciendo... No como lo que tenía el señor. No, bueno, pero alguna urgencia que digas tú, el señor lleva tiempo así y tal. Entonces llego al rellano y ya veo la puerta entreabierta, abro, ¡Hola, hola! Nadie, no atiende nadie, entonces hago así un poco más de ruido y tal. Y ya viene el señor, ¡Ay, sí, 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 por favor! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Y yo diciendo, ¡Joder! Entonces, ya claro, eso. Te esperas lo peor. Y entonces entro corriendo, yo me fijo, la señora brillaba muchísimo, estaba pero súper brillante. Porque yo dije... A ver, a ver, a ver. Joder. Vamos a frenar aquí un poco. ¿Podría ser que hubieras comido bizcocho? No, 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 no. Era como Cocún. Porque la idea de brillaba muchísimo. Yo me imagino como el señor Barnes, como... ¡Ay, galú! Brillaba muchísimo, la señora brillaba muchísimo. Era julio, agosto. Ah, bueno, sí, claro. Estaba calorada, pero yo me había fijado que tenía así como... Resplandecía de más, ¿no? Y entonces entro corriendo... Pero es que resplandecer ya es de más. Exacto. Si no es luciérnaga, sí. Pero era algo físico, no algo que te... Como de... No, no te iba a estar. Está usted brillante, señora. No, 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 no. Está muy elocuente. Era físico. Ella, pues estaba calorada, pero es que los brazos brillaban muchísimo. Y me dijo, hostia, entonces entro... Déjame ponerle gafas de sol. Y ya... Al entrar ya me dice que no le encuentro el pene a mi marido. Y digo yo, hostia. Guau. Vamos a buscar, no puede estar muy lejos. Claro. A ver. No le encuentro... A mí no en su sitio. Yo iba, lo que decía, primero... Aquí voy y lo encuentro. Primeros auxilios de sanitario, de decir, voy a ayudar en todo lo que pueda, Entonces yo ya estaba dentro, actitud, tal. Y cuando me dice eso, me queda así. Y veo a la señora que me coge un bote gigante de vaselina y me dice, toma. Y yo, claro, lo agarras en el momento y dices, joder. Pero ¿por dónde estaba buscándole el pene? Claro. El tema es... Yo dije, hostia. Entonces dije, templanza, vamos a ver. Templanza, templanza. Esto es lo que enseñan en la escuela. ¿Qué hacemos? ¿Lo buscamos o te follo yo? Madre mía. Y claro, tú en el momento eso, vas de ayuda humanitaria de cascos azules, tú vas con... Sí, sí. Cojo el bote y tal. Humanitaria de cascos azules. Y claro, entonces ya... El tipo de situaciones es la que se encuentra normalmente. Me doy cuenta que la señora brillaba porque estaba acalorada pero estaba de vaselina hasta las cejas. Como si fuera... Entonces, yo dije, vamos a ver qué pasa. Entonces, el señor estaba... Bueno, el pene estaba en su sitio. Ah. Entonces yo ya dije, vale. La cámara oculta... Lo primero ya está... Está tal. ¿Qué pasa? Encontrado, encontrado. No hace falta el buscar mi iPhone de que pite el pene. Y ella... No, el otro, el otro. Entonces yo le dije, no, vamos a hacer la parte didáctica. está en su sitio, pero estaba, digamos, con el glande... Ya. Para... Encapuchado, encapuchado. Claro, yo decía, en el momento... Iba al Paso Montaña. Guardiola estaba en la Champions, entonces dije, el cuello vuelto, ¿sabes? O sea, con lo que... El cuello vuelto, ¿eh? Y dije, está en su sitio, lo que pasa es que, claro, la señora se vino arriba y empezó e intentó... A diferencia del pene, la señora se vino arriba. Entonces la señora lo que estaba intentando es como darle su forma original de volverlo otra vez a tal. Y no se le ocurrió otra cosa que eso, untarlo en vaselina a todo. Entonces, fue como, joder, esto era un escándalo. Entonces, claro, yo decía, el señor había pasado de estar vegetal a ser un gladiador porque estaba, pero de aceite hasta arriba. ¿Sabes? Como antes en la lucha. Claro, que igual te ponías como a hacer un masaje y salía disparado, ¿no? Claro, no había por dónde agarrarlo. Entonces yo dije... Con los sanos que son los vegetales y los llenas de aceite... Vaya esfuerzo en vano. Y nada, el tema... A ver, yo claro, dije... Creo que la estrategia era toda la contraria. Es decir, lo que necesitamos es más fricción. Entonces la señora... A ver, agarra aquí y tal. Y yo dije, espera. Pero tú ya estabas como ayudando a aparcar un coche ya, ¿no? Joder, como dando indicación... Tira, 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 pudiste ir... Sí, recuperó su forma, la señora ya tranquila, claro, ya entendió que sí, estaba todo en su sitio y básicamente eso. Así como anécdota, o sea, llevaba tiempo trabajando con el señor y era como... A veces hacía alguna señal, pero muy poquita cosa. Y ese día, yo creo que en modo de agradecimiento al acabar la sesión, me hizo así como con una manita, un poquito tal. Entonces yo creo que es un gesto de agradecimiento muy grande. Puede ser... que ese hombre no tuviera un discurso y solo tuviera mucho miedo. Como rollo de como cuando vienes y te encuentras a un león, no te muevas. Y luego, ¿cómo continúa luego la conversación con la señora? Bueno, pues hace calor, ¿no? Para ser... Nada, pues como cuando acabas un partido de pádel, en plan, desecas un poco, tal, no sé qué, y si, venga, pues empezamos. vamos ahora a la sesión y tal. Pues nos vamos a tomar una birra, ¿no? Aplausos para la ruina de Jorge. Gracias, Jorge. Un santo. Vamos a hacer una última ruina, última ruina de la noche, va. Una más. Una más, tía. Santiago, yo quiero una más. Habrá que volver, porque vaya nivelón. Vaya nivelón. Qué locura, si nos dejan volver, si nos dejan la fiscalía. Última ruina de Santiago va a ser para Alberto, Navarro, Madrid. Alberto Navarro. Ahí estaba. Aplausos para Alberto. Alberto, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Joder, pensaba que me vibraba ya. Bien. Bien todo el mundo dice. Última hora. Nah, hombre. ¿De dónde eres, Alberto? Soy de Almodóvar del Río, que eso estaba en Córdoba. ¿En Córdoba? Alguien de Córdoba. Toda esta gente ha venido a Almodóvar del Río. Pero vengo de Londres. ¿De Londres? Vivo en Londres. Ah, y... He llegado a C3, ahora va a C6. Ah, sí. Bienvenido. Welcome. Pero vienes de vacaciones. Yo trabajo en un colegio en Londres y esta semana los niños tienen vacaciones y busqué el vuelo más barato de Europa y era este. Y hasta seguido entré a ver si teníais un show en Santiago. ¿Cuál es el show más caro? Y porque cada vez que venía a España y iba a una ciudad buscaba vuestro show y coincidió. Qué guay, joder. Siempre nos gusta ir a los sitios más baratos de Europa. ¿De qué eres profe? No soy profe. Yo dirijo la cocina del colegio donde estudió Dua Lipa. Ah. O sea que era Discolapios London. Discolapios London. ¿Y allí cómo se recuerda Dua Lipa? Pues no lo sé. La verdad que no. Solo me han dicho estoy de aquí pero no se habla de ella ni nada. No, no, no. Creo que le hagan homenaje a este Benquadro. Tampoco he hablado de la comida de allí. O sea que estáis en paz. No, no, no. No hay ninguna canción de Dua Lipa que vaya sobre la comida. Qué bien comía en el instituto. Es verdad. Bueno, pues nada, contanos tu ruina. Bueno, pues mi ruina un poco es una mezcla de ruinas de muchas personas. Es como el capítulo este de los sinsos el día de bar, el día de Lisa, el día de joven. Y el que todas se unen pues se unen todas conmigo. Y para ponerlo en contexto era el año 2011. Yo vivía en Córdoba capital, no en mi pueblo y bueno, por contexto tenía un compañero de piso que era un poco Sheldon Cooper. De hecho, me dice ven, ven al balcón y me sacó una caja. Él estaba estudiando veterinaria y de la caja me sacó el esqueleto de un gato. Uf. El gato que se había encontrado por la calle. Oye, el sorteo no tiene nada que ver con la ruina pero por... Es un detalle que enriquece. Sí, sí, la verdad. Se había encontrado el gato muerto, lo había hervido, lo había todo para quedarse el esqueleto y fue como este tío me va a matar antes de que acabo y le pasa una paella. Pensaba que iba a decir he suspendido un examen. Bueno, pues la ruina empieza yo salí de fiesta ese día no tenía ninguna ganas. Ven, sal, sal. A mí me he dicho dos veces de salir y allí que voy. Y esa noche no es para nada... O sea, no tiene nada que ver con la ruina, no me acuerdo ni siquiera qué pasó esa noche pero yo volvía a las 7 u 8 de la mañana y borrachísimo y me llama mi madre. Vente para la Reina Sofía que es el hospital que han ingresado a tu abuela y a mí me han echado del hospital. Cuelga, me voy para el autobús, yo borracho, me voy a un autobús al hospital como si... porque muy poca gente lo sabe pero si es una emergencia el bus te lleva donde tú quieres. Como si fuera un taxi. Hay que decirlo con mucha seguridad. Sí, sí. El conductor me miró y ni me dijo nada y a continuación hice algo de lo que no me siento orgulloso, empecé a llorar y yo no creo en Dios pero ese día le recé a Dios para que se llevara a mi abuela. ¿Para que se la llevara? Sí, porque ella estaba ya muy mal y aparte era la suegra de mi madre y mi abuela nunca había querido a mi abuela. O sea, mi abuela nunca había querido a mi madre y me daba pena mi madre porque la tenía que cuidar. Bueno, es que la vida es compleja, es que la vida es compleja. La vida es compleja, tiene esas cosas, sí, sí. De momento que podría ser en la peli nueva de Olmodóvar, vente al hospital que me han echado la madre. Todo sobre mi abuela, ¿no? Sí, y yo creo que Dios en el fondo agradece estas cosas, ¿no? Que siempre es salva, salva, salva. Oye, me está dando un pase de gol. Sí, sí, pues es más fácil lo otro. Hay que empujar el balón a gol. Sí, sí, sí. Ya me han hecho el pase de... Sí, sí. Bueno, vale, muy bien. Y bueno, total, yo llego al hospital, voy subiendo la cuesta que hay en el hospital y al lado de la puerta veo lo que parece una junkie en el suelo. Entonces, me voy acercando, me doy cuenta de que es mi madre. Porque mi madre en ese momento siempre ha estado muy delgada. Y entonces mi madre ya me cuenta todo lo que ha pasado. ¿Desde el suelo? No, no, ya lo levanté, la coge y me dice que de madrugada mi abuela se pone mala, llaman a los médicos de allí en el pueblo, vienen a verla. Bueno, sí, está bien, está... O sea, se ha puesto mala, pero está bien. Entonces mi madre, que le encantaba tomarse unas pastillitas para dormir de vez en cuando, como no pasaba nada, dice, pues ya me tomo, no sé si se tomó un orfidal o lo que fuese. Sí. Nada más tomarse, le dice el médico, no, 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 nos la llevamos para Córdoba que tiene una trombosis. Pero vaya médico, no, no, está bien, está bien. ¡Claro que no! ¡Qué has creído! Mi madre ya con la pastilla se monta en la ambulancia con mi abuela, los médicos y tal. Total, que llegaron al hospital, metieron a mi abuela en una parte de observación, mi madre ya no podía estar por esa zona, pero claro, mi madre tenía encima todo el subidón o el bajón de la pastilla para dormir y mi madre empezaba ya a colarse por todos los huequecitos del hospital, la intentaba meterse en una cama, entonces el de seguridad iba todo el rato detrás de ella en plan, usted no puede estar aquí, usted no puede estar aquí, usted no puede estar aquí. ¿Cuál era el objetivo de tu madre? ¿Cómo hacer un tour? Mi madre era dormir porque claro, se había tomado una pastilla para dormir y todas que al final la echaron y ahí fue cuando mi madre me llamó y fue a recogerla. Entonces claro, yo estaba borracho, yo estaba borracho, mi madre estaba con el subidón de la pastilla, el bajón y me la llevé para mi piso porque bueno, venga, te llevas al piso, duermes y claro, el camino hasta mi piso era un borracho y una yonki, o sea, te puedes hacer una idea, yo llevando a mi madre y me la llevé durmiendo sobre mí y total, que la llevé a mi piso y cuando subimos la primera puerta que había era la habitación de mi compañero, el que tenía el gato, el esqueleto del gato, tenía el gato, bueno, sí, es una manera. Y cuando pasamos por la puerta estaba mi compañero en la cama tumbado con la cara de otro y todo el suelo lleno de vómito. Mi madre se quedó así mirando, no le dijo ni si estás bien y se fue directamente a mi cama y se acostó. Esta es una trama que no me incumbe, la madre pensó. Claro, era el día de mi compañero de piso y entonces yo me tuve que ponerle impar el vomitado, fui a comprarle bebida isotónica, que no sé, acuario, coño, que se me había olvidado y le hice de comer, o sea, lo ayudé un poco ahí, se me fue ya media mañana en eso y cuando me fui a acostar en el sofá, en el sofá, porque mi madre ya se había metido en mi cama y yo ya, que a gusto, no sé qué, sale mi madre, han llamado del hospital, que tu abuela se ha puesto mejor y que ya no la llamamos para el pueblo. Que no, que no, que está peor, que está peor. Entonces ya nada, ya volvimos otra vez al hospital, yo tenía muchísimos sueños ya, mi madre ya no, porque yo ya había dormido. Tu madre como nueva. Y nada, ya llegamos al hospital, le di un beso a mi abuela, ay abuela, qué bien, que estás puesto bien. Mirando, tu suerte. Mirando al cielo como era. Así, con los dedos cruzados. Y ya está, ellos se fueron para el pueblo y me fui a dormir por fin ya. Vale, y qué le había pasado a tu compañero, es como lo menos importante la historia. Sí, está en libertad a día de hoy. ¿Es veterinario? No lo sé. Porque así empezó Damer, ¿no? Después de ese año ya no volví a saber nada de él porque era un... Sí, no apetece otro año con... No, no, con una persona que hierve gatos. No, no, no. ¿Tu abuela? Mi abuela murió el año siguiente. Vale. Y bueno... ¿Ha habido como alguien que... A ver, mi abuela estaba muy mal. Estaba la pobre impedida. ¿No está como alguien como inicio de aplauso? Hombre, era lo que le quería, ¿no? Claro, con eso. Hay una situación muy rara ahora mismo. Yo entonces... Hay una... O sea, sentir lo que pasa en esta sala ahora mismo. Pero no te mire. Es como que si apruebas una cosa, hay otra que está mal. No cae el... ¿What? Sí, sí. Mi abuela, el año siguiente que yo vivía en Sevilla fue cuando se murió. Mi madre me llamó. Vente que la abuela se muere y tal. Al día siguiente fui porque ya no me daba tiempo a coger un tren y cuando llegué le di un beso a mi abuela y fui al baño porque me estaba cagando. Y en ese momento escuché a mi madre decir Antonio, se ha muerto... se ha muerto Castillo, que mi abuela se llamaba Castillo. Mientras no se acababa cagando. Sí. Vaya, o sea... Se fue ya... Se murió... Y no es bonito. Se murió de día por lo menos para que tu madre pudiera estar despierta. O sea, desde... Claro, desde... Había muchas cosas dejando ese mundo. Desde tu abuela... Es que no sé cómo... No, no, no. Ya, ya. Es que es un muchach... Muchachas. Pudiste acabar, pero la verdad es que no sé cómo. Sí, sí, sí. Si algún día Dua Lipa vuelve a esa escuela, cuéntale esta historia. Se la contaré. ¡Aplausos para Alberto! Gracias. Momento de dar premio. Madre mía. Robert, prepárate. Hoy, para mí... Te ha habido mucho abuelo porque hemos empezado con Martín que se tomó todo el pastel de marihuana para ir al velatorio. Después hemos seguido con David. ¿Qué nos ha mandado David? David... La silla. La silla. Hostia puta, la silla. David. Es que no he querido ni apuntarlo, tío. No, no, no. No te relaciones con eso. No, no. Es que he puesto David administrador y luego ya no... Ya no quería... He pensado... Es que a lo mejor es que me encausan en esto. Marta, después con los discolapios y la mesa voladora en Barcelona. Después hemos seguido con Jorge y, bueno, una situación... La abuela brillante. Eso me ha gustado mucho. Sí. La abuela brillante. Muy dura la historia de Jorge. Sí. Y hemos terminado con Alberto también. Hoy ha habido como especial abuelos y... Sí, sí. Delitos, muertes... Y el detalle que me ha gustado más es que darle direcciones a un autobusero. Ese detalle... Al hospital rápido. Sí, digamos, en plan... Bueno, te llevo porque coincide que has acertado con la línea... Con la siguiente parada. Pero no va así, que lo sepas. Exacto. Y también me hace gracia como imaginar a un pasajero que está allí pensando como... Espero que no, porque yo voy a otro puto lado a ver qué cojones es. Bueno, estos son los candidatos. Solo uno se puede llevar la ruina hoy. ¿Y quién crees que tiene que ser? Pues a ver, es que lo de robar a un niño que va en silla de ruedas me parece un escándalo. De verdad que... O sea, y decir, mira qué cosa tan diver voy a contar aquí. Merece ser premiado. Pero realmente, de la persona que a día de hoy yo más miedo tendría, hay una que es un héroe, que era... David, creo que era, el de la bola brillante. No, Jorge. Jorge, perdón. Pero la persona que yo más miedo tendría es de la que se preocupa de esparcir los restos de un caballete y una cajonera. ¡Aplausos para Marta! ¡Ganadora de la ruina! Por favor, vuelve con nosotros. ¡Te llevas 24, Valdams! Y mira, Marta. Y además, para que pongas un regalo hoy, para que pongas en tu escritorio, para que haga un poco de peso y no se vuele. Esta magnífica alfombrilla para ratón. Mira qué bonita, mira qué moderna. ¡Aplausos para Marta! ¡Aplausos para Robert, nuestro invitado! ¡Muchísimas gracias, Santiago! ¡Volvemos muy pronto! ¡Esto es la ruina! ¡Gracias! ¡Aplausos para Marta! ¡Aplausos para Marta! ¡Bajos para Marta!